Pues ahora sí, la magia del productor, pero sí con la magia de la radio y sobre todo desnudo y sin ningún tipo de adorno. Vamos a escuchar en directo otro de los temas de Quique Suárez y la desbandada. ¿Qué nos vais a tocar? Vuela, sirena. Venga, pues vamos a volar. Se ha metido el mar en tu furgoneta, vete a saber que anzuelo pincho la rueda. Prendido del malcriar que rompe a saetas, los que no sabemos cuidar buscamos escuela. Pisando el acelerador y vas tan suelta, que sabe nadie de un verso bajo una cresta. Comimos a los carrillos, quemaduras y huellas, alas de tinta y papel, limaron la reja. Vuela la sirena, corazón de MDMA, merece la pena avivar el fuego, ponerse a bucear en la carretera. Las cruces son las luces que se van quedando atrás, pero yo no te voy a entrar. Dejemos a la química en su forma natural. Que por querer, sé querer y por saberte una sonrisa, de mi veleta y yo qué sé, te iré dando pistas. Te cuento, me empeño en cantar, no canto una mierda, me dices del último aborto, sangro la cisterna. Poderte decir a un patú, cómo lo llevas. Poder revivir punto a punto y vivir cosas nuevas. Vuela la sirena, corazón de MDMA, merece la pena avivar el fuego, ponerse a bucear en la carretera. Las cruces son las luces que se van quedando atrás, pero yo no te voy a entrar. Dejemos a la química en su forma natural. Vuela la sirena, corazón de MDMA, merece la pena avivar el fuego, ponerse a bucear en la carretera. Las cruces son las luces que se van quedando atrás, pero yo no te voy a entrar. Dejemos a la química en su forma natural. Yo no te voy a entrar. Dejemos a la química en su forma natural. Dejemos a la química en su forma natural. Dejemos a la química en su forma...